Contamos con el Refugio Temporal de Atención, perteneciente a la Red Nacional de Refugios. Con este espacio, en el que brindamos atención integral, contribuimos a que las mujeres accedan al derecho de una vida sin violencia y logramos paulatinamente su empoderamiento. Además, nos sumamos al combate a la discriminación y la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, así como la prevención de la violencia y el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos. Lo anterior, a través del Foro Retos ante la Violencia contra las Mujeres y la firma de un convenio general de colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Agradezco a esta institución por sumarse a erradicar la violencia de género.